ostia como va el miguel con el nati, como va el nati, como va? se cuesta salir, dejalo callar y aportar y después de la escura aportar va de cine eh? el outback le va a hacer sombra a ese se le cansa menos los pies y todo pero que el outback no le hace sombra a ese que va que va y corra escucha, te digo yo que le echa adelante eh? te digo yo que le echa adelante mira como va, escucha que vamos a 5 km por hora eh? y vas despacio mira a ver espérate dale dale ahí va igual que yo, vamos a 6 km por hora casi picos de 7 km, kilómetros de hora eh? picos de 7 y con hora esta el mas, esta el mas, esta el mas, esta el mas no, si es que si le das no metemos en picos de 8 eh? si le das no metemos en picos de 8 eh? y ai va igual que se me lo pegan si, si le das si a ti la manjo en pico de 8 eh? uuuh que se me las pela mira el pensado mas guardar y picos de 8 eh? picos de 8 eh? picos de 8 eh? mira a ver quien tiene que decir algo del Natti? oi dilo? dilo? y la galleta del Mercadona hehehe